Informe resumen sobre las causas de los hundimientos en la L7B de Metro a su paso por San Fernando de Henares. 1. Causas. Las causas de la problemática detectada en torno al pozo de bombeo de la L7B se refieren en informes técnicos y periciales presentados por dragados. 2. En la causa judicial derivada de la demanda por daños patrimoniales atribuidos a vicios ocultos en la ejecución de las obras de la infraestructura del Metro contra esta empresa constructora por parte de la Comunidad de Madrid y en la que el TSJ de Madrid falla a favor de dicha constructora. A continuación enumeramos las causas en cuestión. 1. Que el proyecto modificado que obligó a cambiar el trazado previsto y dar mayor profundidad al túnel respondió a una decisión política adoptada cuando ya se estaba ejecutando el contrato de la obra principal. 2. Que el proyecto modificado fue encargado por Mintrar, empresa pública titular de las infraestructuras del Metro, a la empresa Intexa Inarse y supervisado y aprobado por ella limitándose la empresa constructora Dragados a ejecutar la obra proyectada. 3. Que el agua comenzó a filtrarse por el diseño permeable del pozo de bombeo y no por el túnel, como se recoge en sendos informes de TIPSA y CEDEX. 4. Para probarlo, Dragados aportó además otros dos informes elaborados por expertos en la materia. 5. Que el bombeo masivo realizado por Mintrar fue el que provocó precisamente el proceso de castificación, las subsidencias del terreno y su afección a las dobelas. 6.